Si me pudieras querer como yo te estoy queriendo Me robaría una estrella y la pondría a tus pies Si me pudieras querer como yo te estoy queriendo Me arrancaría la piel para saber que esto es cierto Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma Si me pudieras querer como yo te estoy queriendo Me daría gracias a Dios por bendecirme este sueño Si me pudieras querer como yo te estoy queriendo No me importa cualquier reto para lograr lo que quiero Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma Si me pudieras querer con la fuerza de tu sangre No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma No serías alma rebelde, tu alma sería mi alma